Cuidado que saca la mitad, eh, saca la mitad Yo quiero matar a Dream, es mi sueño, ahora vengo No lo hagas Abrazos, no balazos ¿Qué hiciste, cabrón? Sí Ay, 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 ay No sé, creo que no Ah, si tiene una flecha al aire Nooo, bitch Nooo No, 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 me van a matar Grefg, Grefg, Grefg ¿Qué pasa, Grefg? No mames, creo que maté a Dream Ay, güey No mames No mames Grefg me iba a matar Grefg me iba a matar Necesito